La primera pregunta era sobre el Choco Pues es que nos puede dar la vida Porque al final Es verdad que Leo para nosotros es un jugador Importantísimo, que incluso ha hecho goles Hace un trabajo increíble Y luego la juventud de Marechi, un poco la inexperiencia Y esos son los dos jugadores que tenemos Pero ahora mismo creo que Necesitamos un delantero de la categoría Un delantero que juegue en esa posición Y que sea delantero centro Que nos va a acercar al gol Aparte de la experiencia que tiene El Choco siempre es un jugador que está cerca del gol Y que tiene ese nivel, esa calidad Esa ruptura, no sé Al final es un delantero centro Y nosotros hemos estado jugando sin delantero centro Digamos, porque Leo La verdad que ha estado muy bien Es un jugador para nosotros Vital, nos ha dado la vida en todo Pero ahora mismo Yo creo que no es un delantero centro Al uso para la primera división ¿No? ¿No?